Con la presencia muy importante de Abigail Altesor, que es a quien vamos a reconocer, agradeciendo a los funcionarios de la Biblioteca Plamagüey, que siempre están colaborando y dejando en alto el prestigio de lo que son la lectura y la escritura, agradeciendo a Beatriz, que siempre lleva adelante, no solo la biblioteca principal que tiene la ciudad, que es la Biblioteca Scafo, de tan recordado e importante persona para nosotros, sino que además todas las demás bibliotecas, y con Heber Sousa, que ha dado siempre un ímpetu importante para que esto hoy sea un punto alto dentro de la trayectoria, la lectura y la escritura. El intendente se sintió muy conmovido con las palabras de Abigail el otro día, en el acto que se muestra a Plaza, que está frente a nuestro, y me dijo en su momento, hay que reconocerlo de alguna manera. Estas cosas son importantes porque el fomentar que un niño escriba, lea, se prepare y tenga la fortaleza de, frente a todo el público presente de adultos y de sus propios compañeros, llevar adelante un discurso, llevar adelante la escritura y hacerlo con tanta claridad y tanta belleza, para nosotros fue muy importante porque marca un cambio de cómo tenemos que hacer, por participar a los escolares en estos eventos. Por eso hemos hecho una junta de libros que marcan un proceso para nosotros, y usted es la primera de este proceso, de que todos los que participen en los actos patrios van a tener de regalo para sí una suma de libros. Y después, para la propia escuela, otro paquete de libros de autores duraznenses, la cual tenemos a Celestina, la cual tenemos a Casalás, que es como un duraznense, con todo este proceso de selección, y varios libros más, y a su vez le dejamos a la propia biblioteca una cantidad cercana a 50 libros que serán para el acervo propio. Entonces, Abigail, le agradecemos mucho la participación. Bueno, gracias a ustedes por dejarme participar. ¿Qué sentís en este momento? Que bueno, te reconocen y te entregan esta cantidad de libros. Y estoy agradecida porque yo al principio quería, no quería hacer el texto porque me pareció, pero como era representar a mi escuela, me animé y lo hice. ¿Cuánto tiempo te llevó elaborarlo? ¿Quién te ayudó? Me ayudó mi madre, mis hermanos y la directora, y también el maestro.